Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo de Minecraft y bueno recordáis que estábamos haciendo como una especie de serie, ¿no? de que se trataba de que estábamos haciendo todos los minijuegos de cubitos, ¿no? Pues ya que hemos hecho una gran parte, queríamos ir, esto, a ver el Tower Defense lo haré más adelante, ¿vale? Y el Lucky Blocks también, digo, el Lucky Islands Eh... ayer hicimos el arcade con Posco, ¿recordar? Bueno, no, ayer no, en el anterior episodio y... ya hicimos Skyworks porque lo hicimos antes de que hiciéramos un arcade y ahora nos toca el Survival Games como ya habréis visto por donde estoy paseando es el Survival Games Entonces Eh... vamos a jugar primero un Team, ¿vale? Y luego haremos un solo Vamos a ver esta cosa épica Hola Chicos, ¿quién creéis que va a ganar? Este Total Tiene mejor armadura que este Y porque tiene hachas pero son de piedra pero va a ganar este porque tiene más armadura y este Pero bueno, os da igual no están jugando una partida Entonces nos vamos a por ejemplo este Andro Walk Tampoco es que eh... Tampoco es que sea muy bueno, la verdad porque Yo no Yo juego más en plan Skyworks y todo eso Entonces No estoy tan acostumbrado Aunque en realidad esto es como un Skyworks Lo que pasa es que no hay que hacer puentes pero me parece mucho más fácil a mí El Skyworks Porque ya estoy acostumbrado en cambio el Survival Games no juego tanto Si os estáis dando cuenta estoy yo solo no estoy con Diego Metrol ni Bosco Bebemer estoy yo solo por una vez de los vídeos que ya he hecho Eh... Pues mira chicos me voy a coger A ver Una cosa Yo no voy al centro ¿Vale? Yo me voy corriendo y cojo los cofres que haya más lejos ¿Vale? Eh... Pues chicos espero que os guste y disfrutar de la partida Porque yo espero disfrutar Aunque seguramente no gane en este Porque la mayoría de las veces me encuentro con un team en este mapa Siempre hay un team Siempre Ahora mismo ya nos podemos pegar Es lo que me parece un rollazo Porque ahora mismo me podrían matar Y... Bueno Eh... Me parece que la dinamita si la coloco Ya explota Por si Vamos a ver si encuentro algún bloque de algún cofre porque el bloque se está lleno Vamos a poner el culo aquí ¿Ya ha matado uno? Espero que no sea el siguiente ya Chicos veis que estoy haciendo una tontería pero me importa para que así si me dan la armadura que no me hagan daño que se le hagan daño a sí mismo No sé qué ha pasado A ver yo las... Encuentra experiencia pues mira Ah sí porque sí Oiga chicos me he encontrado lo que Dios manda Tengo una buena arma Chicos tengo de todo estoy preparado para la batalla No quiero ir muy rápido porque si no me... Lo malo de esto es que si corre es como que te quedas sin comida y... pasa una serie de cosas A ver Ostras chicos vale ahora sé que me pongo esto Voy full equipado pero eso no implica que me puedan matar más fácilmente Lo que pasa es que soy más resistente pero no sé si los que quedan que quedan Ay que de mi equipo quedamos cuatro es verdad que eran que habían equipos Pues de los que quedamos nos han matado ya dos Pues el otro de mi equipo no tengo ni idea de dónde está pero espero encontrármelo pronto para ayudarme O yo a él Ese es el enemigo Vale No me acerco mucho Yo paso desapercibido como siempre Bueno A lo mejor me ve pero lo que no quiero es combate ¿Dónde está? De mi equipo quedamos dos todavía Vale chicos A ver Quedamos bastantes jugadores Para las pocas personas que veo ¿Sabes? ¿Sabes? Estoy lo suficiente equipado pero es que me da miedo que uno me venga por detrás o algo ¿Los ves? Es que os lo he dicho ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Me han matado chicos Es que sabía que me iban a matar porque ella estaba mucho más equipada que yo y bueno voy a un solo y bueno si mi compañero gana pues me gustaría estaría bastante bien me sería muy épico ahora toco un solo Jurassic este ya lo jugó no no, no, no este no lo jugó porque a ver cómo os lo explico porque esto es un solo oye una pregunta ¿por dónde se empieza el parkour? ¡ay! ande había que subir es que chicos no sabía dónde había que saltar dejarme subir par galetas el archer como se hay no abandono a tomar por saco y qué es eso ostras júrasco bueno oh no tío me ha tocado una mala poción es la peor poción que me podría haber tocado ahora mismo vale ya nos podemos pegar chikos joder no tengo comida casi chikos vale chikos se queda por suerte pero cómo es que sigo teniendo hambre tío chikos no lo de hambre es normal no se atreva a atacarme no se atreva a atacarme que pringario pero tiene lobos morrudo la podría haber matado bien ven por mí ostras que tiene esto es lo que pasa por no ir al medio que ahora tiene eso los lobos cuando yo ataque ellos vendrán a por mí si veis estoy subiendo al jurassic park porque bueno al cartel me refiero no bueno estoy subiendo al volcán que es lo que me interesa porque si no metió ah sí esto no casi que lo jugaba ahora que me acuerdo lo sabía que había algo ostras chicos no puedo salir de aquí no puedo salir de aquí no tengo si lo conseguí con mi aparte es que no me acuerdo si se podían romper pero no te chicos pues estoy aquí para toda la partida oye chicos eso es chicos me tiró la lavado si me da juegos estoy ya muerto aquí está bueno chicos si veis es que no estoy muy motivado porque me aburro un poco bueno pues chicos se supone debería que se ha acabado el vídeo del día de hoy y este tío que hace joven no sé qué es esto chicos vale pero bueno yo subo por subir pues bueno aquí se acabó el vídeo de hoy y espero que os haya gustado y hasta pronto adiós adiós